Bienvenido, gracias por ver el video. En esta ocasión aprenderás a sacar el totomostle o comúnmente se le conoce a la hoja de maíz. En este caso estamos en una milpa para recolectar la mazorca. Para esto tenemos que observar que la mazorca esté completamente seca. Así como se ve en este color. Enseguida arrancamos la mazorca. Sigue observando y a continuación te enseñaré cómo sacarla. Para sacar la hoja ya recolecté o fuimos a recolectar varias mazorcas. Vamos a ocupar el atomizador con un poco de agua y por supuesto un cuchillo. Vamos a acomodar la mazorca y cortaremos de esta manera. Presionando. Aquí vamos a desprender. Como se muestra. Así con mucha paciencia. Iremos desprendiendo la hoja para que nos quede así. Atomizamos nuevamente. Y seguimos cortando, si es que no cortamos, todas las hojas. Y así hasta desprender todas las hojas. Enseguida les enseño cómo sacar la hoja de maíz sin utilizar cuchillo, solamente nuestras manos. Tomamos, tomamos la mazorca y jalamos un poco, como se muestra, para ir desprendiendo poco a poco la hoja. Se nos cortó un poquito la hoja. Únicamente tenemos que colocar o atomizar un poco. O también podemos dejar la mazorca un día antes al sereno para que no se nos rompa. Esta hoja la podemos utilizar para hacer unos tamales. O en este caso yo la voy a utilizar para hacer manualidades. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo que eches un vistazo y veas algunos videos en los cuales puedes aprender a realizar algunas manualidades con este material. Como son, como hacer una flor, como hacer una catrina, entre otros. Así seguiremos desprendiendo la hoja hasta finalmente encontrarnos con este pelito que tiene la mazorca, que también podemos utilizar para hacer manualidades, como el cabello de una muñeca. Y enseguida acomodamos las hojas para guardarlas. Espero que este video sea de gran utilidad para ti. Gracias por seguir viendo mis videos después de tanto tiempo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!